Luis Sabinader dijo recientemente que él no sabe por qué a su gobierno o a sus funcionarios le rinde el dinero, le rinden los cuartos. Adrián Lebrón Oviedo tiene una respuesta para este comentario que con toda seguridad no será del agrado del presidente, pero vamos a escucharlo en este comentario acá en donde se cae el show y sea usted digamos el jurado final porque sé que Adrián Lebrón tocará otras teclas y déjenos sus comentarios, también comparta este contenido, acompañe a este analista invitado de estas plataformas, Adrián Lebrón Oviedo, hasta el final un servidor se los recomienda. Bueno amigos, Adrián Lebrón Oviedo para donde se cae el show y todo el elenco. Señores, el presidente Luis Sabinader parece que ha entrado en el juego de las frases chistosas. Parece que al igual que a muchos productores de televisión y creadores de contenido como a muchos cinematógrafos, el presidente se ha contagiado con usar el chiste y la comedia para llamar la atención pública. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el presidente ha dicho que a ellos sí les rinde el dinero. ¿Y por qué es chistoso que les rinda el dinero? Porque todo parece indicar que a lo único que les rinde el dinero es a él y a sus funcionarios. Porque con la inflación que tenemos en República Dominicana, yo no creo, yo no creo que a nadie le esté rindiendo el dinero. Yo no creo que a las familias que les toca ir al supermercado y al colmado día tras día le esté rindiendo el dinero. Porque con una inflación tan grande, salarios tan bajos, los que tienen la suerte de tener un trabajo, porque los que no, ustedes saben lo que les está pasando. Se están montando o en una yola o están haciendo la riesgosa travesía de transitar por Centroamérica. O sea, unos desde Sudamérica, atravesando el Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, hasta llegar, Guatemala, hasta llegar a México para intentar llegar a Estados Unidos. Esos son los que no tienen empleo. Los que tienen un empleo, entonces están tratando de que les rinde el dinero en República Dominicana. Pero el presidente dice de manera muy chistosa que a ellos sí les rinde el dinero. Bueno, vamos a ver qué tanto le ha rendido. Este gobierno, desde que llegó Luis Sabinader el 16 de agosto del 2020, llegaron al Palacio y Luis comenzó a firmar los decretos presidenciales, ha tomado cualquier cantidad de dinero prestado, alrededor de 20 mil millones de dólares. Y la deuda se ha disparado. La deuda pública, la deuda soberana, la deuda externa, a la que el Estado tiene que hacerle frente, desde alrededor del 48, 49 por ciento, en la gestión pasada, a cerca del 70 por ciento en esta gestión. Y este gobierno, luego de pasarse ocho años diciéndole a este país que la gestión anterior había sobreendeudado el país, había sobreendeudado el país, decían ellos, decía el PRM y Luis. Bueno, pues ahora ellos han llevado la deuda, el PRM ha llevado la deuda, cerca del 70 por ciento del Producto Interno Bruto. Ah, pero sorpresa. Ahora, el argumento de que la deuda se mide en relación al Producto Interno Bruto es válido. Y el gobierno está utilizando ese argumento. De que hemos reducido la deuda con relación al PIB. Pero siempre ha sido así, Luis. Lo que pasa es que ustedes se enteraron, como no sabían lo que era dirigir el Estado, se han enterado ahora. Pues miren, vamos a ver si le rinde, si le está rindiendo ciertamente el dinero. De esos cerca de 20 mil millones de dólares que ha tomado este gobierno prestado, ¿cuáles son las obras significativas? ¿En qué se ha invertido tanto dinero? Escuchan voces que dicen, no, porque ese dinero se tomó para tomar los préstamos de la gestión anterior. Señores, el servicio de la deuda de la República Dominicana estuvo rondando los 2.500 millones de dólares anuales, es decir, los intereses de esa deuda. Ahora tiene que ser un poco más alto, algunos 3 mil y tantos millones. Pero este gobierno ha tomado cerca de 20 mil millones en menos de tres años completos de gestión. Y yo le pregunto a usted, ¿todo ese dinero no se invirtió en los programas de asistencia de la pandemia? Es decir, en vacunas, en servicios médicos, que el gobierno tuvo que pagarle a Mucas Clínicas para que le dieran servicios médicos a Mucos Dominicanos. Todo ese dinero no se ha gastado allí. Además, los gastos en salud derivados de la pandemia han estado reduciéndose desde el año 2021 y ya estamos en el 23. Así que el gobierno no parece... Y las obras, supuestas obras que ha inaugurado el gobierno, algunas escuelas, una que tanto ha podido entalvear algunas calles en algunos lugares apartados y en algunos barrios del Gran Santo Domingo y Santiago. Pero allí no se pudieron haber gastado tanto dinero. ¿Dónde está el dinero? Le tiene que rendir al presidente. Pero es claro que le tiene que rendir a Binader. Y cuando él lo dice, le creo. Le rinde porque este gobierno no ha sabido ejecutar el presupuesto. Porque este gobierno no ha sabido ejecutar su propio programa, el programa de gobierno que le vendieron a la República Dominicana. Este gobierno no ha sabido ejecutarlo. Y por tanto, el dinero le está rindiendo. Porque ellos han entendido que el dinero es para tenerlo guardado en las bóvedas del Banco Central. O guardado en las cuentas nacionales a nombre de Hacienda y de la Presidencia. Entonces, no es para chistes decir que este gobierno sí le rinde el dinero. porque si muestra se quiere de que la gestión anterior le rendía el dinero, ahí está el 911. Ahí están las escuelas, las estancias infantiles. Ahí están las circunvalaciones. Ahí están el teleférico, las extensiones del metro. Entonces, parece que hay una muestra de que el dinero rinde. De que la otra gestión anterior también le pudieron mostrar a este país que el presupuesto público era para impactar a la sociedad. Pero no se ha podido decir lo mismo de esta gestión. Y mire usted, mire usted, parece que no le ha rendido el presupuesto a este gobierno para comprar las libretas de la Dirección Nacional de Pasaportes. ¿Usted cree que es posible? ¿Usted cree que se le puede explicar a la República Dominicana que ahora dice que no hay libretas para renovar los pasaportes? ¿Usted cree que nosotros podemos ir involucionando en términos de los servicios públicos? ¿Usted cree que el dominicano puede aceptar, ver con buenos ojos que este gobierno esté retrocediendo en la calidad de los servicios que le brinda la población? ¿Cómo puede explicar la Dirección Nacional de Pasaportes que no hay libretas para renovar los pasaportes y que ahora la solución brillante que han sacado los que dirían esa institución es que van a extender la vigencia de la libreta por un año más? Es decir, que aunque la libreta se vence en este año, va a tener una validez extendida hasta el año entrando. Todo esto no es más, señores, que falta de planificación. Mire, usted podrá decir lo que quiera. Esta gestión puede estar construyendo relatos desde la Dirección de Estrategia de Comunicación Estrategia que dirige el comunicador igualmente, Homero Figueroa, que ha sido muy diligente, comunicando, pero la comunicación tiene que tener un soporte y lo que está pasando es que no importa si usted dice que que el gobierno lo está haciendo bien cuando la gente lo está percibiendo mal. Lo está percibiendo mal. Entonces, no hay libretas, no hay dinero para que la Dirección General de Pasaportes pueda ordenar una licitación pública y tener las libretas a tiempo. Ahí hay un retroceso de los servicios públicos. Usted tiene al gobierno actual retrocediendo en términos del desayuno escolar, donde no es que el desayuno llega tarde es que no llega y donde llega entonces llega con menos calidad que antes. Entonces, los indicadores de gestión, los indicadores de resultados de este gobierno están todos en el suelo. Ah, no, pero la verdad, en publicidad el gobierno está en el mejor momento. Y Luis, Luis va a ser objeto, mire, Luis Abinader, anote esto, va a ser objeto, este gobierno va a ser objeto de una tesis de ciencias políticas o de sociología como usted quiera, puede ser una u otra, para intentar explicar cómo es posible que un presidente, que una gestión presidencial pueda hacer retroceder el nivel de bienestar de la gente, pero el presidente está creciendo en términos de popularidad. Eso va a ser objeto de una tesis, tiene que ser objeto de una tesis de sociología, de ciencias políticas. ¿Cómo es posible que un presidente le esté pidiendo la reelección a un electorado que está viendo retroceder sus niveles de vida, que está comprando más caro, que está expuesto a mayores niveles de delincuencia, que está viendo cómo los servicios públicos se han degradado, cómo la inflación está calcomiendo los bolsillos de la gente, reduciendo el poder adquisitivo de las familias? No es posible, no es posible que el dominicano esté viviendo peor, pero la popularidad del presidente esté creciendo. A lo que se quieren estar, a lo que quieren estarse comiendo ese cuento, a lo que quieren estar tragándose esa historia, ese relato construido de manera científica en las oficinas del PRM y sobre todo del compañero, amigo, dilecto comunicador Homero Figueroa, que es muy inteligente por cierto, pero señores, la comunicación tiene que tener un soporte, yo no puedo decir que mi jugo es el mejor del mercado, pero cuando la gente lo prueba lo quiere votar y lo que está pasando aquí es eso, es que Luis Abinader dice, ah bueno, que me caigan atrás, que me caigan atrás inaugurando obras, pero ¿cuáles son las obras que has inaugurado, Luis? Gran parte de las obras importantes que has inaugurado todas estaban bien encaminadas de la gestión anterior. Obras de menor cuantía, de poco alcance, de una dimensión reducida han podido hacerse en 18 o 20 meses, pero han tenido poco o ningún impacto. Entonces, no es posible que tú tienes a un presidente y a un grupo de funcionarios diciéndole a la población que el presidente está rondando los 60%, 70% de popularidad, pero todos los días tomamos la prensa y vemos cómo el gobierno parece estar cayéndose a pedazos. La incompetencia parece ser el signo característico de mayor visibilidad de este gobierno, de esta gestión. Los funcionarios no han podido dar pie con bola más que resaltar las cosas o montarse en las políticas que de alguna u otra forma habían encontrado caminando a buen ritmo. Por ejemplo, la política de promoción turística. Usted ve que hoy está en Fitur el ministro de turismo y la República Dominicana está teniendo un gran desempeño en esa feria. Por así lo ha tenido en los últimos 10 años y el turismo dominicano ha estado creciendo de manera consistente. El turismo lo único que necesita es estabilidad paz social, estabilidad económica de los inversionistas, paz social para los turistas y seguridad. Eso es lo que necesita el sector turismo para mantener el ritmo de crecimiento que ha estado exhibiendo. Pero resulta que este gobierno de lo que alardea de los éxitos que alardea son de políticas que ya tienen implementándose décadas en República Dominicana. ¿Cuál es el cambio? Yo quiero que me expliquen cuál es el cambio, dónde está el cambio. Si todas las políticas que está impulsando este gobierno, todas fueron las políticas que heredó del gobierno anterior y usted me dirá pero es positivo Adrián Lebrón que un gobierno le dé continuidad de estado a esas políticas. Claro que sí, pero como ellos se montaron en una demagogia en la campaña diciendo que todo lo que había antes era malo y que lo único que había hecho la gestión anterior o el partido anterior en 20 años era aprovecharse de los recursos públicos parecería que no podría haber nada rescatable. Pues resulta que no. ¿Dónde está el logo? El logo, el nuevo logo que iba a tener el Ministerio de Turismo para promocionar la República Dominicana, la famosa marca país. Se pusieron a invertir miles de millones en esos, millones de pesos en esos y ahora siguen utilizando la imagen de la gestión anterior porque era una imagen que estaba validada y que estaba dando buenos resultados pero montado. Es la idea del cambio que es una idea abstracta y vacía porque lo que ha estado cambiando es cosas que funcionaban cosas que no funcionan y ya gran parte del electorado y de los dominicanos se han dado cuenta de que este gobierno como ha dicho el expresidente Danilo Medina parece que se concentra en hacer mucos anuncios en dar mucos primeros picazos pero muy pocas inauguraciones. Así que yo creo que Luis Abinader debe de desmontarse de esa tendencia de querer hacer chistes con la política dominicana porque los padres y las madres de familia en República Dominicana si es verdad que el dinero no lo está rindiendo para absolutamente nada.